Bueno, pues el ánimo está al 100, pues tenemos que estar con toda la actitud. Creo que el equipo está bien. Hay jugadores que por cuestiones médicas y otras por expulsiones no están presentes, pero eso le hará la oportunidad a otros nuevos jugadores para que estén ahí. Y Honduras va por ese gran sueño de estar en la Copa América y vamos pensando en eso. Así que volvemos a agregar un poquito más al tema, que recordemos que estos logros se consiguen todos unidos. Tanto los jugadores, los cuerpos técnicos, los directivos, la prensa y los aficionados unidos. Y esa fuerza no la detiene nadie. Así que les pido a todos ustedes ese gran apoyo para todo lo que viene en esta próxima semana. Eso no se da porque nosotros tenemos claro que nosotros nos jugamos dos grandes finales en junio. Tenemos el partido el 6 de junio acá en Tegucigalpa, bueno aquí en Honduras, contra Cuba y luego pues contra Bermudas el 9. Nosotros estamos concentrados. Esa es la eliminatoria al Mundial y eso es realmente lo más importante que tenemos nosotros que preocuparnos. Pero ya porque estamos en esta instancia, pues luego de ganar aquí en Tegucigalpa, jugar 140 minutos en México, irnos hasta penales y con tantas cosas que fueron tan difíciles para esto, pues estamos con todo el ímpeto, con toda la gana y sin olvidar y tener en la memoria ese momento que sufrimos todos los hondureños con lo que nos hicieron en México y enfrentar este partido con todas las ganas. ¿La noticia de la baja del Bispal para este compromiso? Bueno, lo primero es, ellos pueden sentirse como quieran. Yo creo que nosotros estamos trabajando a nuestro lado y bueno, si ellos quieren sentirse favoritos, bien por ellos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Hay un trabajo largo aquí, que es de muchos días de trabajo. Este es un equipo que es aguerrido, fuerte, tiene todo corazón. Así que yo no tengo ninguna desconfianza de eso, aunque en el papá él pareciera de esa manera. Así que eso no le veo ningún problema. El tema del Bispal, lo principal es la salud de él, la salud de él, que es un muchacho joven. Lo vamos a tener en junio, lo importante es que se recupere bien. Él no está en condiciones para enfrentar este partido y no podía venir eso. Y no, si no está alguien, pues tiene que jugar otra persona que va a hacer la misma gana, el mismo sacrificio que Luis. Y Luis de Escocia va a estar pendiente de este partido y dándole unas buenas vibras para este juego. Bueno, entiendo que la volatería está casi vendida. Creo que si faltaba era algo muy poco, pero tengo entendido que la volatería va a estar vendida. Y pedirle a todos esos catachos que van a estar en el estadio que gritemos por Honduras y que demos el apoyo y que sentamos que estamos en casa. Y a todos nuestros hermanos en Estados Unidos que están allá, que sé que son los que más van a estar presentes en ese estadio, que nos den el apoyo, que vamos con todo. Y esta selección va a dar todo su sacrificio. No importa las bajas que tengamos, no importa lo que estemos enfrentando, vamos con todo el ánimo, con todas las ganas a enfrentar este partido. Pues tenemos la información que nos manda permanentemente el club. El jugador está en un buen periodo de recuperación, las cosas van bien. Este es un tema muy familiar. Todas las noticias de salud corresponden a él, ni el club ni la federación. No podemos expresar de esto, es la familia la que tiene que dar los comentarios. Pero sí les podemos decir que va por buen camino y que él siente el apoyo de los 10 millones de hondureños que estamos pidiendo por él y pendientes de él para que todo le salga bien. Y al profesor Veda, pues creo que no hay mucho que nosotros le podamos decir, más que estamos con él, estamos en esto, estamos juntos. Este es un matrimonio para el 2026, que de las adversidades salen las cosas fuertes de uno y cuando hay adversidades hay que enfrentarlas de frente y con todo. Yo creo que el profesor Veda va a manejar bien este partido, todo va a salir bien y esperamos traerte ese regalo a Honduras. Ándate, Semana Santa. Gracias.